En esta canción te digo Todo lo que te amo yo Todo lo que yo te extraño Que necesito tu amor Con el brillo de tus ojos Y el aroma de tu piel Y esos besos de tus labios Con sabor a miel Chiquilla bonita ya has hecho de mi Que yo no consigo apartarte de mi Extraño tu cuerpo, tu risa Y tus labios Chiquilla bonita en donde estarás Quisiera ser algo y echarme a volar Buscarte y pedirte que vuelvas Para estar a tu lado Vuelve a chiquilla Aquí te quiero En esta canción te digo Todo lo que te amo yo Todo lo que yo te extraño Que necesito tu amor Con el brillo de tus ojos Y el aroma de tu piel Y esos besos de tus labios Con sabor a miel Chiquilla bonita ya has hecho de mi Que yo ya no puedo apartarte de mi Extraño tu cuerpo, tu risa Y tus labios Y tus labios Chiquilla bonita en donde estarás Quisiera ser algo y echarme a volar Buscarte y pedirte que vuelvas Para estar a tu lado Música Música Gracias por ver el video.